Música Bienvenidos, que delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. En el capítulo de hoy queremos complacer a un par de televidentes que nos han escrito hace varios meses que cómo les podemos dar ideas de aprovechar los alimentos preparados que nos han quedado del día anterior. Entonces vamos a preparar una crema, vamos a revitalizar un arroz, vamos a asar unas tortitas y hacer el jugo. La canción del día es una canción muy interesante del grupo Campo y Sabor. Se llama La hormiga y es en ritmo llanero. La historia es una hormiga dándonos consejos o diciéndonos a los seres humanos cómo deberíamos de cuidar la naturaleza. Es una canción muy bonita. Esperamos que lo disfruten. Música Soy llamada hormiga riera también a tasefalotes dicen que soy el azote de árboles y cementeras. Se me acusa de ser plaga de la cual soy inocente, enemiga de la gente, mentiras que se propagan. Claro que usted es una plaga porque daña los cultivos y son muchos los motivos que dicen que eso es verdad. No lo puede usted negar, no lo oculte doña hormiga para que la vida siga renuncia a su actividad. Empezando el desarrollo de nuestra receta, entonces, estas son varias ideas que las personas pueden implementar en casa con las cosas que nos han sobrado pero solo del día inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, nos sobró una tacita de arroz, entonces vamos a poner a marinar esta cebollita, la vamos a picar y la ponemos a marinar en vinagre 10 minuticos, la sacamos y la escurrimos. Cruda va a quedar y este tomate también se lo vamos a anexar al arroz cuando ya lo apaguemos porque lo vamos a sofreír en gui y estos pequeños champiñones que nos sobraron de ayer. Bien, con la cremita que vamos a hacer, aquí yo tengo, por ejemplo, a una mamá en casa que le sobre un poquito de sopa, sea de verduras, de pastas, cualquier sopa, al día siguiente simplemente le anexamos un poquito de agua, un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y lo licuamos con una planta aromática o medicinal que sea de su gusto. En el caso nuestro hoy vamos a licuar estas yuquitas que nos sobraron de un sudado ayer y un poquito de caldo que nos había quedado. Entonces, lo vamos a poner en la licuadora, le agregamos un poquito de agua, ponemos todo esto y le anexamos sal y un poquito de tomillo. Con esto empezamos el desarrollo. Con esto se ha tirado el planeta, el equilibrio y respeta con su actitud de tirano Usted es un ser malsano que no respeta la vida, con violencia desmedida y por eso es un villano Más respético señora, que no soy ningún tirano Solo soy un ser humano que el gran creador valora El rey de la creación, la Biblia claro lo dice Al hombre ya no maldice y nos puso la razón Si usted es inteligente, entenderá mi lamento Esa historia aquí le cuento, pa' que la tenga presente En el bosque está mi casa, sin que allá me falte nada Pero llega una pionada, lo tumba y lo vuelve a abrazar Como tengo la razón, le exijo que me respete Y no me arme, seinete, porque yo soy su patrón Represento al gran señor, el que hizo el universo Este mundo tan diverso, llamado la creación Por mucho patrón que sea, no es el dueño de la finca Yo le monto la trinca, pues también soy de pelea Usted no me mangonea, porque tengo autonomía Y también sabiduría, aunque usted me vea fea Reconozco su valor, eso no lo estoy negando Pero aquí soy el que mando por ser administrador Aquí soy el gran señor, y se hace lo que yo diga Que se vayan las hormigas, es la orden que yo doy ¿Cómo nos vamos a ir, si esta tierra es nuestra casa? No me importa su amenaza, ni su tono bravucón ¿Dónde está pues su razón, lo que dice poseer? Nadie se lo va a creer, si no tiene reflexión Y para que usted se asombre, yo soy perfecta persona Por algo es que la corona, Dios se la puso fe al hombre El rey de la creación, la Biblia lo dice claro Pa' que no le salga caro, acepte esta afirmación Continuando con este proceso entonces En este caso nosotros vamos a licuar Estas yucas que nos sobraron de ayer Lo que queremos aclarar es que sea comida del día inmediatamente anterior No vieja ahí en la nevera Es mejor no consumirla Porque ya no tiene vitaminas, no tiene minerales Ya es muy distinto Pero de un día para otro aún es muy posible Le anexamos un chorrito de agua Le agregamos un poquito de sal Y le agregamos un poquito de tomillo Lo picamos aquí para que quede bien licuado Le da muy buen aroma, muy buen sabor Y si el día anterior la habíamos hecho Con otras plantas medicinales o aromáticas Este llega a complementar ese sabor Así, simplemente licuamos Y esta sí debemos llevarla a hervir Por lo menos dos o tres minutos Con mi casa destruida me toca pues rebuscarme Por lo menos adaptarme a un nuevo modo de vida Usando armas tan letales que... Listo, la licuamos bien Venimos y la depositamos en nuestra olla En nuestro recipiente Y la ponemos a hervir Esta sí debe de hervir Así Prendemos fuego y la dejamos Vamos a proceder a hacer el arroz Que nos quedó del día anterior ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a asar en una pailita antiadherente A fuego bajo Le vamos a poner un poquito de gui Que es la mantequilla clarificada Ponemos una cucharada Abundante Se derrite La mezclamos bien por toda la superficie De nuestro... Eh... Paila Ponemos el arroz El arroz que nos quedó el día anterior Lo dejamos diez mil... Dos minutos, perdón A los dos minutos apagamos el fuego Y depositamos las verduras Con que hemos decidido acompañarlos En este caso es Un poco de champiñón portobelos Tomatico pelado y picado No necesariamente finamente picado Y la cebolla que teníamos marinando en el vinagre Lo mezclamos bien Nuestra sopita ya está hirviendo también Nuestra crema Al pasar los dos minutos ¿Qué hacemos? Apagamos el fuego Escurrimos las cebollitas que tenemos Anexamos los champiñones Y al final sumamos el tomate Mezclamos bien Ya con el fuego apagado Que se mezcle bien La cebolla quede bien separadita El tomate quede bien separadito Ya está hirviendo la sopa bien Ahora sí la podemos apagar Ya hirvió tres minutos Y ya apagamos el arroz Y ya venimos a asar las tortitas Continuamos haciendo las tortitas de garbanzo En este caso la masa es de garbanzo No la hicimos directamente aquí Porque este también nos quedó de ayer Pero vamos a pasar el proceso De cómo se licúa el garbanzo Ya lista para asar Entonces ponemos una paila antiadherente A fuego bajo Mezclamos bien Y vamos a armar tortitas de a una Entonces tres tortitas de estas Dan la cantidad para un adulto Simplemente la depositamos allí Hacemos bastantes Y ya está antes Las tapamos y las dejamos secar Aproximadamente cuatro minutos A los cuatro minutos las volteamos Las dejamos otros cuatro Y ya están listas para servir Ya han pasado los cuatro o cinco minutos Procedemos a voltear Nuestras tortitas de garbanzo Una a una Se pasaron de color A mí no me gustan tan quemadas Y volvemos Y las dejamos Bajemos un poquito más el fuego Otros cinco minuticos Y ya Como nuestra receta es una torta de garbanzo Desde la noche anterior Ponemos a remojar los garbanzos En la mañana Los sacamos Como es el caso acá Los escurrimos bien Y vamos a entrar a uno de los procesos Más importantes de hoy Que es el licuado De los Del garbanzo como tal ¿Sí? Aquí es importante esta técnica ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos Cuando empezamos a picar la cebolla Van quedando como pedacitos Que no se dejan Organizar o picar finamente Entonces todo ese Reciclaje entre comillas Lo vamos guardando En un platico Y ese nos va a servir Para licuar Y preparar la masa ¿Sí? Entonces Para preparar y licuar la masa Este dato es importante Echamos En lo que yo considero Dosis homeopáticas O sea Muy poquitico De agua Lo medimos en una copita Que sirve para muchas otras cosas Pero en este caso Para el agua Después Lleva un poquito De aceite de oliva Un chorrito Después Aplicamos Un poquito De sal Quitamos Pues si quieren Quitamos la tapita De la De la licuadora Ponemos Y prendemos El motor Vamos Aplicando La cebollita Que teníamos Lista Cuando el motor Ya cogió Y está licuando Vamos Echando Por el huequito Un poquito De garbanzo Dejamos Que la máquina Lo triture Otro poquito Nuevamente Cuando la coma Otro poquito Y así Lo vamos haciendo De a poquito Hay licuadoras Que no pueden pasar Prendidas Más de dos minutos Entonces La paran La dejan descansar Dos minuticos Y volvemos Y seguimos En este caso Si la podemos Dejar prendida Vamos A echando La persona Puede mirar Vamos Mirando Cuando ya La masa Está bien Espesita Que ya La máquina Le empieza Como a dar Dificultad Girar Entonces La bajamos Y la vamos Poniendo En una Coquita Y la vamos Dejando ahí Reservada Volvemos Y hacemos Otra tanda De este licuador En caso De enfermedad Les voy a Recomendar Algunas hierbitas Buenas Que curan Al natural Hay una Que es la genciana Que con su aceite Esencial Cura de especia Y norecia Y estónico Estomacal Yo soy Yo soy Yo soy Bueno La operación Se repite Tantas veces Sea necesaria Hasta que Terminemos El garbancho Listo Procedemos A licuar Nuestro jugo Del día Entonces Va a ser De manzana Roja Ponemos Ponemos las manzanas Ya le hemos quitado Las semillas Ya le hemos desinfectado Agregamos un poquito De agua De albahaca Inclusión De albahaca Agregamos Un poquitín De melado De panela Pues la manzana Es dulce Pero le vamos A sumar Un poquito Y simplemente Ponemos a licuar Después de superar Los percances Con esta tapa Procedemos Dos minutos Contaminas Los humanos Apadrinan En tierra Todos los males Tiene usted Que entender Que debemos Producir Comida Para no morir Problema De todo ser Acelerando El cultivo Buscando Una mejor Paga Pero se oponen Las plagas Para lograr Ese objetivo Ese objetivo Es de todos Los que habitamos La tierra La comida Es una guerra Un desenfreno Supremo De plagas Señor No hablemos Porque salimos Tocados Dejemos el tema A un lado Que en eso Nos parecemos No salga Con indirectas Señora hormiga Le digo No se meta Usted conmigo Porque su vida Se afecta No solamente La suya También la de su Hormiguero Lo destruyo Cuando quiero Con mi química Y sin boya Deje de ser Prepotente Y recurra A la memoria Recuerde que En toda historia Somos las sobrevivientes Jamás podrá Destruirnos El ser humano Invasor Pues se hace Un daño mayor Con sus venenos Lo afirmo Con venenos Infalibles Digamos que bien pensados Aplicados con agrado Para no matar la gente Somos más inteligentes Que ustedes Brutas hormigas Y si quiere Que les diga Las matamos Limpiamente Si es el más inteligente De toda la creación Pero en organización Le ganamos La parada Con química No logra nada En esta larga contienda Y que el ser humano Entienda La salida es negociada Tiene usted razón Tiene usted razón hormiga Mejor hagamos la paz Ya no soy su capataz La quiero mejor de amiga Con su venia Y con su gracia Prometo no usar venenos Control biológico Usemos Le propongo La eutanasia Sepa que no soy tan mala Como creen los humanos Sus ataques son en vano La química no me cala Ya para terminar Si esta hormiga Y nos encontramos también Con Maximiliano Que él y varios compañeros Se han tomado el parque Uno de los parques De aquí de Champañat Para ir sembrando Albaca, frijol Y varias cosas Maximiliano Gracias por estar aquí Contémosle a nuestros Televidentes e internautas Que han sembrado Ustedes aquí Como les empezó Esa idea Brevemente Hola buenos días Muchísimas gracias La iniciativa comienza Con ver un parque Que está abandonado Sucio La gente solo lo utiliza Para tirar basura Para atraer a sus perros Y con los vecinos Nosotros llevamos hace Más o menos un mes Viviendo acá Y nos hemos dado cuenta Que la tierra es muy fértil Y nos hemos encargado En empezar a recuperar Los árboles que ya están Como este limonero Que está acá Que estaba totalmente Invadido de plaga Lo estamos recuperando Al frente de nosotros Tenemos un palo De chirimoyas Tenemos Cerezas silvestres Estamos sembrando Albaca Fríjoles Tenemos otro árbol De guanábanas Estamos sembrando Piñas Tenemos el árbol De mango Entonces la iniciativa Es más como Recuperar estas zonas Verdes Que están La gente La ha cogido De botadero De basura Entonces queremos Volverlas a Primero que sean útiles Para consumo de nosotros Y pues para que la gente También lo cuide Gracias por venir Gracias por compartir Con nosotros De nada Muchas gracias a ustedes Llegando al cierre De este delicioso Y práctico capítulo Queríamos mostrarles La presentación Del plato Y darles ideas Para que partan De allí Y puedan diversificar En casa Con todos los alimentos Que nos han quedado El día anterior Por favor No botemos comida Regalémosle Al primero que pase Por la calle Oye bueno En fin Seamos como compasivos En ese aspecto Que hay tantas personas Que realmente No tienen ni para comer Queremos agradecer A todas las personas Que nos escriben A través de las redes sociales De nuestro canal De Youtube De nuestra fanpage De Instagram Gracias por estar pendientes Ahí vamos charlando Contestando Dando sugerencias Técnicas En lo que les podamos colaborar Y ya por último Recordarles Que Cocina Artesanal Tiene el servicio De diseñar menús Y entrenarle El personal De la cocina Si usted tiene Una cafetería Un restaurante Un bar Cualquier tipo de negocio Y ya las personas Le están preguntando Que tiene saludable Que tiene saludable Nos puede contactar 301-490-1435 Y ahí le diseñamos Los menús Y le entrenamos El personal De la cocina Mil gracias Por prestarnos Su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!